a ver pensé gente voy a sacar esto mientras va a estar en modo grabación chile quita wea, wea no es el mapa del overwatch de aquí para allá hasta el otro punto esto es ruta 66, esperate me están acosando ¿qué te está acosando? blizzard, así es wea, que ruta esta wea aquí hay un restaurante más para allá no? ah conchetumad, esa wea es un imán, hay que agarrar algo metálico entonces el tubo, el tubo, el tubo, el tubo, si, si agarra, agarralo, 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 agarralo agarralo, 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 agarralo el que le va a costar wea, yo lo conozco, puta le va a costar más tira el imán, imán talo loco necesitáis ayuda hermano con la máquina, buena me la agarré los cachetes este me chuneame concha de tu madre, me chuneame mierda cabros, súbense, aprovechenme ay agarrate, 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 agarrate te agarrate, te agarrate hermano agarrate ay déjate ir a ver, vamos a excitar wea hey, hey nooo, no se la puede se cayó, wea nooo, no se la puede nooo, no se la puede me caigan a la excitación, cabros, ni a llegar se cayó el tubo que se cayó el tubo, weón desconectó la máquina imántalo, weón, imántalo, culeo ahhh déjala caer maízame ya hermano, agárrala, dale tendrá relación con el tubo que está acá, que falta te va si, weón, pa llenar esta piscina es pa acá, weón llegué, toqué o no dale ooooh sube, sube trae el tubo, trae el tubo, trae el tubo cruzamos por acá, man, mira sube, culeado, sube agárrate agárrate la pelada, hermano la pelada la pelada esa, esa nooooh se cayeron ya dame excitación no se agranda ese cuidado, bañate, weón ooooh y como con chetumales pretendí subirla ya ni cagando, hermano tira el tubo, va a salir, weón si se puede, si se puede, por acá atrás no se puede, no le hagáis caso a ese weón no, trae el pa acá no se puede, weón, tíralo pa acá tíralo juta los cojones nos dejaron acá tirados el dog lo llevando a la mierda el dog lo está haciendo, weón que tenga que caer todo el dog, weón el dog ya jugó esto nada, vamos a matar a ver con chetumales prefiero morirme que estar con vos feo me ha caído abre la ojita abre la ojita acá hay una escalera hay que pegar chorraza, capo mira aquí, nico, mira ha hecho esto, no? lo viste, no? venga, por acá, weón, por acá se sube por qué lado están? es que no sé, quizá nos falta algo para subirla, esto bien bueno, estamos truchando no, no, si se puede si se puede mira, mira, pásalo para allá lo agarraste ya lo agarro, lo agarro quete, 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 quete hay, hay vaso, hay vaso eso, weón estoy que he dormido ya, weón le gusta la máquina de niñito que le gusta jugar con esas máquinas venga ahí agarré ahí dale le agarré, vamos cierre el agua, weón cierre el agua cierre el agua venga el agua hermano, por favor, corta y bájalo, bájalo, bájalo bájalo, bájalo, bájalo eso, eso, eso eso, ahí buena, weón eh ay, me viti el lo que la madera se llena como, ya se lleno? ya se lleno? rápido lo espero aquí nomás la mierda ah facilito, weón se están todos ahogando jajajajaja putz creo que nos falta algo aquí pero yo como fui yo a él ni idea ahí está, ahí está, pikachuén salta amigo Salta antes que te cague en la hueá de balsa Agárrame la cabeza A ver, a ver, el oso Una, una A ver, otra Ya te la va a traer Si, ya la va a traer Y te subís desde allá Te subís y con el mismo impulso Ya, pero mira Tenís que empujar la balsa para allá Y te subís, y de ahí venís para acá Pues si te quedáis colgando en la orilla no te va a dar Y con el impulso la voy a llevar Por aquí Eso, eso Y ahora saltáis Nah, culiao, buena Ya listo Ahí va, salta, salta Pero hueón, ¿cómo saltáis para allá, hueón? Nah, perfecto Este oso culiao, hueón, está todo un vídeo hoy día Vamos Un pieno Salvado Ya Aquí hay otra tabla Conchetumare Hay un mecanismo Apreta el botón, a ver Falta algo No, falta otro engranaje Abre, 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 abre ¿Viste? No, abre La conchetumare Bueno Acá hay una máquina Acá hay una máquina Por acá abajo Por acá abajo Eh, TP No, no se puede pasar por acá porque hay una hueá Ah, está cerrado Abramos, pum Buena, buena Esto es un rato un culiao abriéndome Eso Cacho un rat Cacho, hueón Un Cadillac Cadillac De Cadillac y Dinosaurios ¿Verdad, hueón? Es el mismo octubre El mismo rosado Abramos el capó, hueón ¿Será que hay que poner algo en el capó? Hay que ponerle adentro algo ¿Por qué haces como ratón? No, si es el fierrito Levántala, eh Levántala, hermano Me voy a decir Levántala más, po, hueón Está entera gorda, po, culiá No, hueón No, hueón No, puede ser que vendele algo, po, hueón No, si es que vendele algo, po, hueón No, si es que vendele algo, po, hueón Aguántala, a ver Oh, conchetumare, mira dónde quedé Hay que venderle el barril Hermano, dale de nuevo Sube así, así, así Abre un poquito Eso, ahí Oye, Fobel, tú Queda mejor yo lo que estaba haciendo Está usando su cuerpo Cuidado, amigo No, po, hueón Te soltaste, por Sube, sube Sube, hermano Eso, eso No 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 Tampoco Alguien me puso el hilo en la cara, conchetumare ¡Vamos, hueón! ¡Ahhh! Voy a dejarme pescar al doyos Ahí los tiro para Ahí están Ya Listo, hueón Ah, mira, ahí está el árbol, la pieza, culiado Ah, de bien, ahí está, ¿cierto? Y mantala Ahí, a ver Ah, hay que hacer para darle Eso Al dínamo, al dínamo Ahí ¡Eh! ¿Cayó? Que va acá Buena, hueá Sí, por está acá Se abrió la puerta Que aviloso el mapa Que aviloso el mapa, la cago Mapa Muy bueno, culiado Grande, hueón Mapa, esos son los que hacen chingeki no kiyoi Sasa kiyo, sasa kiyo, nico, sasa kiyo ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? No me puedo agarrar el hoyo Sasa kiyo, hueón No me puedo agarrar el hoyo Oh, ahí sí Facilito, loco, hueón Vamos por acá ¿Se puede ir a la derecha o a la izquierda? Ay, ay, disculpa, hueón Ya Pero deja Pa' acá, hueón Pa' acá, hueón Déjame, concha Bueno, culiado Ya, cabrón Ahora sí, vamos Estamos Vale por esperar Vale por esperar Vamos No, acá no hay Estamos listos Pero hay Mira, por acá hay algo Pero no se puede abrir No, está cerrado Es por afuera Hay que armar, ¿qué es ahí? ¿Ata de dar la vuelta? No, ¿se abrió? No Que había un botón No, no, no Esa era abrir la puerta No, hueón Porque si no se habría cerrado Bueno, pero da lo mismo Porque de ahí nos devolveríamos A donde estábamos al inicio Así que no importa Alguien guardó El bestia que avanzó Continuará Ah, mira, está acá Ya lo vi Te pegué ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡¿Qué te pasa?! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Te ruchó Te ruchó Toma hermano Llevo un kit pa' ti ¡En recompensa tu valor! Saludos a Diego Hernández Pauline Voni Mastersp18 Gonzales Carlos Eljamón Picholin Bayron Calderón Matroxxd Y por último Amungo Zauli Se viene la segunda parte Dale like Deja tu comentario El que no lo hace Es un concheto madre